La idea de hoy era jugar un poco con sus nervios, con su posible precipitación después de los últimos resultados que no han sido como ellos quisieran pero está claro que a los 4 minutos vamos perdiendo 2-0 y ya el partido se pone muy cuesta enriba no hemos entrado bien al partido, ellos han entrado la verdad que muy bien en las ocasiones que las primeras que han tenido las han metido después hemos intentado armarnos, nos ha costado, no nos hemos adaptado al viento y eso que lo teníamos a favor y bueno, ya con el tercero al filo del descanso si el partido estaba casi finiquitado pues ya acaba de terminarse ahí y la segunda parte pues bueno, hemos intentado tirar de orgullo, intentar hacer algún gol creo que hemos tenido, no sé si un par de ocasiones y una de Santi, otra de Merca pero la verdad es que bueno, ha sido un partido que todos lo habéis visto, ha sido un partido bastante malo bastante malo y bueno, toca trabajar, toca apretar los dientes y preparar el siguiente partido un partido así, al descanso, ¿qué le dices a los jugadores? que no bajen los platos, que no tienen que bajar los platos que intentar reenganchar el partido con un gol rápido no, sí, además que bueno a ver, intentar hacer algún gol intentar hacer algún gol para ver alguna opción de meternos en el partido es lo que es lo que intentan, retocar un par de cosas tácticamente de colocación en ciertas situaciones de partido y poco más Gracias a vosotros Bueno, Míster, pues supongo que el mejor guión posible es en el partido de San Jói Sí, bueno, creo que han hecho bueno, hemos hecho un grandísimo partido también, hombre, siempre es positivo adelantarte pronto en el marcador pero bueno, luego el equipo yo creo que ha estado muy serio durante todo el partido y ha hecho un gran partido Sí, lo que tú dices creo que ha sido diferente porque nosotros allí creo que uno de los goles es un fallo nuestro muy claro y de ellos para mí no han tenido fallos, sino que nosotros hemos hecho bien las cosas en esos dos primeros goles y luego creo que hemos sabido controlar el partido nos han generado muy poco y creo que hemos generado muchísimo Es que lo mejor de cada equipo es que no haya bajado el pie del acelerador que prácticamente después de un gol iba a buscar sin presidente Sí, pero bueno, ya nos conocéis eso cuando muchas veces pues sale mal a lo mejor el día del Atlético de Madrid pues te lo critican más si te dicen no, métete atrás y la única manera que sé y que nosotros sabemos defendernos es de ir a meter un gol más es de no ser conformistas y la mejor manera de defender es intentar meter un gol más Explícanos el cambio de dibujo diría yo pero explícanos tú qué has intentado hoy hacer Sí, bueno a ver el único cambio creo que nosotros estábamos haciendo muy bien las cosas pero la única sensación que tenía es que cuando el balón llegaba afuera siempre había vuelta y no había pues ese equilibrio en banda entonces lo que hemos intentado es que esas situaciones que eran más ocupadas por carriles o laterales pues que esas situaciones las empiecen a ocupar extremos por lo que estamos generando en los rivales y a partir de ahí se produzca ese desequilibrio y esos unos contra unos que era para mí lo único que nos faltaba creo que que estábamos haciendo muy bien todo o sea, con balón vigilancia sin balón pero nos faltaba algo de desequilibrio en banda y creo que pues poner ahí a jugadores con esa capacidad para desequilibrar y con ese talento creo que hace la diferencia pero un entrenador puede inventar mucho pero si no tiene los jugadores que tenemos nosotros da igual lo que inventes que no te sale al final la diferencia Fran Santano Iván Moreno Rive Chequi Nancla Dari que son los que han jugado hoy pero luego cuando entran otros también Pablo Jiménez Pablo Zotes que ya habéis visto la jugada que ha hecho siempre lo he dicho creo que tenemos un grandísimo equipo grandísimos jugadores y hay que ir ajustando cosas y creo que estamos siempre lo he dicho que estamos en el camino mejor desde el gran Santano ojalá sea el inicio de una buena racha goleadora ¿no? Sí siempre os he comentado que no estaba preocupado por los delanteros porque creía que era una cosa más colectiva y que yo también tenía que hacer mejor las cosas y creo que en esos ajustes creo que el equipo ha mejorado pero la diferencia son ellos que tienen pues esa capacidad para desequilibrar Iván Moreno esa capacidad asociativa de desequilibrio de Nancla ese talento natural que tiene Ribeiro pues bueno hacen muchas cosas diferentes y tenemos en el banquillo pues por desgracia jugadores de ese mismo nivel y esto yo creo que es un equipo muy equilibrado que a mí me cuesta mucho hacer las alineaciones porque son todos muy profesionales y la gente no se queda sin convocar y no juega porque esté haciendo mal las cosas todo lo contrario es por feeling deportivo mío única y exclusivamente no les puedo dar ninguna explicación a los jugadores que no sea feeling deportivo de ese momento y de ese partido el peor del partido esta lesión de Abland no sé si vamos a ver un poco qué ha pasado y la tío baja sí bueno se ha hecho daño en el tobillo pero bueno él es muy fuerte o sea que no creo que esté mucho tiempo de baja sinceramente Sí lo primero dar las gracias tanto a aficionados que sé que han escrito muchos en las redes y yo pues no tengo redes sociales pero me llega y muy contento sobre todo porque el apoyo que he sentido tanto del club como de los aficionados se agradece eso lo primero dar las gracias en eso luego también recalcar una cosa que creo que es muy importante que es la unión que tiene el club creo que es un club el Guadalajara muy unido en todos los departamentos momentos difíciles como los que hemos pasado pues esta temporada en un par de situaciones la unión esta vez todavía he notado mucha más unión que la primera vez que tuvimos un momento difícil estoy encantado del club en el que estoy pero tengo muy claro que tenemos la unión en el club para ir al fútbol profesional pero la clave de todo para poder llevar a un club a fútbol profesional es la paciencia si tú no tienes paciencia no vas a llegar a fútbol profesional lo tengo claro creo que los buenos proyectos se fundamentan en buena gente en todos los departamentos creo que estamos en un camino muy bueno en todos los departamentos y creo que el club está muy unido y eso es lo más positivo que me llevo de este partido la mejor primera parte de la temporada sí y bueno creo que ha sido una grandísima primera parte fíjate tuvimos también me acuerdo contra el Corcon 30 minutos que fueron espectaculares pero sí creo que ha sido una de las mejores primeras partes y luego también hay una cosa que yo creo que los entrenadores aprendemos constantemente yo cada día me doy cuenta más que cuanto más te enseñan cuanto los jugadores te enseñan más y tú enseñas menos a los jugadores mejor entrenador eres y te creen muchas veces que es al revés que tú enseñando más a los jugadores eres mejor entrenador y tengo claro que quien te enseñan son los jugadores tú tienes que aprender más de ellos que ellos de ti para ser un entrenador te ha gustado también que la igualdad en esa categoría estoy consagrado 4-0 al Corea pero que luego después los que te gustan que nos dan hace que no estábamos tan mal como decía ganamos la puerta no es lo que tú dices nunca hemos pensado que estuviéramos mal y bueno y no por este partido queda mucho quedan 16 jornadas y lo que tenemos que hacer es ser regulares que es de lo que hemos hablado siempre y creo que vamos haciendo pequeños ajustes que cada vez mejoramos cada día mejoramos y que lo que os he dicho que lo que más me llevo es como ve a los futbolistas unidos la profesionalidad de los futbolistas y la profesionalidad del club Habla un poco de la portería a cero pero que ya con San Juan Bambay es por cero y eso también hace que sea bastante seguro el deporte Sí lo que tú dices creo que en los dos últimos partidos hemos hecho ajustes y luego ese equilibrio ofensivo y defensivo creo que es clave y hemos logrado tanto el día de Don Benito que nos faltó algo más de equilibrio ofensivo que es lo que buscábamos en este partido y creo que hemos logrado eso tanto equilibrio defensivo y ofensivo y es la clave no vale solo con atacar bien tienes que defender bien y creo que cuando logras ese equilibrio en un equipo empiezas a poder ser regular no sé hasta qué punto quizás más de puertas para afuera miras lo de ganar ya los bolaveras con los rivales no, nunca he creído mucho en esas cosas creo mucho en ir día a día partido a partido en siempre tener expectativas altas aunque digan cuidado con las expectativas siempre creo en eso en ser ambicioso en intentar siempre llegar a lo máximo en darlo todo cada día y creo que al final el fútbol te va a poner en tu sitio por mucho que tú comentes y digas el que te pone en tu sitio es el fútbol y bueno quedan 16 jornadas entonces estamos a tiempo de todo Sí, lo que hemos dicho la gente yo creo que al final es muy inteligente los aficionados son muy inteligentes y siempre evidentemente cuando no ven algo que les gusta se quejan en multitud pero aquí es verdad que yo nunca he notado esa queja en multitud y siempre he notado un apoyo muy grande si he notado quejas puntuales como es normal cuando pierdes pero siempre he notado esa energía positiva de este equipo está haciendo las cosas bien y si seguimos así seguramente nos puede ir bien pero lo que os he dicho creo que la clave de todo buen proyecto es la paciencia por lo que os he dicho bueno sí